Amigos de Archivo Digital, me da mucho gusto saludarlos. Amigos de Colima, andamos acá en el Estado de México. Esto es Valle de Bravo, una presa Miguel Alemán. ¿Qué está usted viendo aquí? Precisamente le vamos a mostrar al fondo. Mire, se trata de mostrarle a usted lo que es el turismo. Cuando es tomado en serio, con responsabilidad, con ganas, con deseo de que los prestadores de servicio funcionen, bueno, pues esto es lo que se logra. Es muy temprano, aquí son las 11 de la mañana pasaditas, en este jueves 29 de julio del año 2016. Está aquí viendo lo que es el muelle, el embarcadero de esta presa, donde pues hay bastantes personas que se ofrecen para llevar el paseo en lancha, en distintos horarios, ya sea desde ahorita hasta lo que puede ser en la noche, venir a disfrutar de una velada en determinados fines de semana, los días sábados, domingos. Estoy aquí en la escultura de Equilibrio de Jorge Marín. Esta es una escultura similar a la que vimos ayer allá en el centro de Valle de Bravo. Esta también fue develada este año, es parte de las actividades y acciones que realiza el gobierno del estado, pues para enriquecer su patrimonio cultural, en este caso, en esta pequeñísima esplanada del embarcadero. Verá usted, mire, le quiero mostrar, ahí está la policía turística, nuestros amigos los taxistas, igual que en Colima, son cuachalotitos, no traen un uniforme, andan como quieren, pero de todas formas, aquí están instalados todos ellos y con una policía turística para lo que se ofrezca, un módulo de información turística, restaurantes por todos lados, en esto que aunque es una zona cerril ganada en espacios, bueno, pues verá, verdaderamente se trata de un destino turístico interesante. ¿Qué más diéramos nosotros? Porque pudiéramos transmitirle y decirle que en Colima hay espacios así, de esta forma, ya en la explotación turística que se está haciendo aquí, le insisto de manera responsable, de manera que, pues efectivamente, quien viene se lleva un buen sabor de boca. Hay un submódulo de información de parte de la Secretaría de Turismo, tanto el que estamos viendo aquí al frente, como acá en el kiosco, hay un tour a través de un tranvía, en donde, pues también está, pues dispuesto, es muy temprano, todavía no se abren todos los comercios, como lo puede ver usted, tenemos este recorrido, aquí se ofrecen los recorridos en lancha, vaya que ha sido muy persistentes varios de los señores que están, pues, realizando esta actividad. Vamos a acercarnos un poco al embarcadero, donde, pues definitivamente, pues, le voy a mostrar que no solamente se puede ir en lo que es la lancha tradicional familiar, con cuatro, seis, ocho, diez personas, sino también hay embarcaciones de mayor capacidad que realizan este tipo de viajes, de tours, de recorridos a lo largo de esta presa, que, pues, está verdaderamente muy limpia, me asombra, me deja muy, con un muy buen sabor de boca, ver que en sus orillas no hay basura, algo que, pues, deberíamos de, tal vez, concientizar allá en la laguna de Cuyutlán, nuestros lugares como Carrizalillo, como la María, que, pues, definitivamente, se hace muy fácil para muchas personas la irresponsabilidad de tirar basura. Aquí estamos viendo que, no obstante, es una presa, que podríamos decir, pues, de aguas muy, muy de dudosa calidad en cuanto a su, a lo que es su pureza, definitivamente es un agua que está aquí, viéndose, usted la puede conocer, y definitivo, vale la pena. Al fondo estamos viendo uno de los yates, bueno, dos, dos de los grandes yates de transporte, que, pues, que podríamos decir, pues, vamos a hablar del los yates deお願いします. Gracias.